Seguramente esta noticia la tratarán de sacar de contexto Xochitl Galvez, el PRIAN o los medios de comunicación, los chayoteros. Pasa que Andrés Manuel López Obrador pidió permiso al Senado de la República para la entrada de militares de Estados Unidos para que brinden adiestramiento armado al ejército mexicano. Ok, es para adiestrar a los elementos de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea la SEDENA, el próximo año. Estos entrenamientos militares se llevarán a cabo el 23 de enero al 21 de marzo de 2024. Y esta no es la primera vez que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace una solicitud de este tipo, ya que a mediados de este año también se pidió una autorización para el ingreso de marinos estadounidenses. Y bueno, ¿por qué le digo al principio que esto se puede sacar de contexto? Porque al escuchar que el presidente de México admite o pide que entren militares de Estados Unidos, pues ciertamente puede chocar con una política, con una ideología de Andrés Manuel López Obrador sobre un nacionalismo mexicano. Y la verdad que esta noticia no cambia nada, solo es simple cooperación militar y estratégica, ya que se sabe que también militares mexicanos van hacia Estados Unidos a tomar capacitaciones o directamente ser entrenados. Así que si llegamos a ver noticias como que llegan soldados de Estados Unidos hacia México y que el presidente lo permitió, pues ya sabemos que lo están sacando mucho de contexto. Así como esa vez llegaron militares venezolanos a México para una convención de militares de toda América Latina. Y después vimos que varios chayoteros como López Dóriga, Lore de Mola o Alarraqui se pusieron a decir que AMLO se alió con una dictadura de Venezuela, porque llegaron militares venezolanos a México. O sea, puras tonterías básicamente. Por favor no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.